¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! Muchos han de decir que estoy aquí en la Ciudad de México Pero miren, para todos los envidiosos realmente estoy aquí en la Ciudad de México Pero como a todos ustedes que me están jodiendo siempre Aquí estamos Y en el famoso fricolor se encuentra atrás de nosotros ¡Suscríbete al canal! 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 no me la van a creer pero miren, ahí está como se llaman esas lanchitas las pinches lanchitas que van allá en Xochimilco ah, ya se me olvidó, miren ahí va una super gigantesca para los semidiosos van a decir que ando aquí en Chicago, pero realmente ando acá en Xochimilco y aquí andamos disfrutando del paseo esas lanchitas guéchense, guéchense todas vamos a subir a una, estaremos encontrar una ahí, si no pues creo que podemos rentar, no estoy seguro pero creo que sí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!